La edición 65 de los Premios Ariel, que reconoce al cine nacional, se realizará por primera vez en Guadalajara, Jalisco, el 9 de septiembre. Se dieron a conocer los nominados, entre ellos, Daniel Jiménez Cacho en la terna de Mejor Actor por Bardo, Carla Sousa como Mejor Actriz en La Caída y Alejandro González Iñárritó en Dirección, compitiendo la categoría con cuatro talentosas directoras de cine. Fátima Molina, quien dio a conocer los nominados, expresó su opinión sobre el movimiento Poder Prieto, el cual ha buscado romper con estereotipos en el cine y el racismo en la industria, desafortunada experiencia que ha vivido en carne propia. Cada uno tiene su punto de vista. Cuando se inició, yo creo que todos estábamos muy contentos y muy emocionados por la narrativa, por el argumento que se estaba dando. En cuanto pasa el tiempo y se empieza a formar el grupo y se empiezan a explorar las ideas, ahí yo creo que es cuando todos empezamos a tener las posturas individuales. En un momento yo siempre he apoyado el argumento de que abramos la conversación en el tema racismo, que tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que ser muy abiertos y aceptar que es un tema que sí existe. Lo dije también hace un tiempo, yo estoy apoyando desde mi trinchera. De lo que prefirió mantenerse al margen es de la polémica alrededor de Tenoch Huerta, fundador del movimiento, a quien recientemente señalaron por presunto abuso sexual en contra de la saxofonista Elena Ríos. No tengo opinión alguna en este momento, si te soy muy honesta, quisiera tener más información, pero yo no soy la corte, yo no soy quien deba de dar o juzgar. No sé realmente, quisiera informarme más, porque si te digo algo, luego Nesir dijo tal, o sea, quisiera de verdad informarme más. No quiero mandar a la trinchera a nadie, no quiero quitarle tampoco el valor a nadie de lo que se dice. Los premios Ariel también contemplan en sus nominados a cintas como El Norte sobre el Vacío, Huesera o La Civil, protagonizada por Arcelia Ramírez, quien competirá en la terna de Mejor Actriz. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol.